Cuando te vi, volteé para otro lado Pero me quedé pensando en ti Yo sé que como tú no hay dos Me pedí un trago y me sonreí Me arriesgué a invitarte a salir La neta me sorprendió que dijera que sí Y si tú quieres nos desvelamos Nos acariciamos y poco a poco vamos avanzando Pasamos la noche bailando Y nos desvelamos Nos acariciamos y poco a poco vamos avanzando La noche bailando Ya son las 3 AM, tú te vienes conmigo Vámonos porque mami ya van a cerrar la disco Lo que tú quieres, pa' donde nos vamos Tú me dices pa' allá nos llegamos Te bebo y pienso que chica tan guapa Mami te voy a brindar con champaña Sé que te están diciendo que yo tengo mala maña Pero puede averiguarlo conmigo hasta la mañana Rompe conmigo y ya suavecito y ya Dale mami con el flow que tú sabes bailar Mami yo quiero un besito de tu boca Si tú le das hasta abajo me provoca Rompe conmigo y ya suavecito y ya Dale mami con el flow que tú sabes bailar Que si tú quieres me da prueba tu boca Si te provoca y si tú quieres nos desvelamos Nos acariciamos y poco a poco vamos avanzando Pasamos la noche bailando Y nos desvelamos Y nos desvelamos Nos acariciamos y poco a poco vamos avanzando La noche bailando Bailando en que me metiste Mami cual exceso me hiciste De tu brazo no voy a salirme Mami de tu vida nunca voy a irme Quiero quedarme siempre hasta tarde Estés conmigo a cada instante Quiero conquistarte tu boca a besarte Me cogiste preso no puedes escaparme Juntos de ti Volte para otro lado pero me quedé pensando en ti Yo sé que como tú no hay dos Me pedí un trago y me sonreí Me arriesgué a invitarte a salir La neta me sorprendió que dijera que sí Y si tú quieres nos desvelamos Nos acariciamos y poco a poco vamos avanzando Pasamos la noche bailando Y nos desvelamos Nos acariciamos y poco a poco vamos avanzando La noche bailando Oh, 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 oh No, oh, 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 oh ¡No! 0 0 Gracias por ver el video.